... Estamos en comunicación con Gustavo Carbonell que nos trae una obra que parte del principio que dice en la historia la escriben los que luchan que es la historia de una niña ucraniana de las inmigraciones ucranianas en Argentina que participa de una lucha por los derechos de los trabajadores y que termina siendo asesinada Diego Carbonell, buen día ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes ¿Cómo andan todos? Gracias por el espacio No, al contrario Gustavo Están estrenando este documental, es un documental de ficción Sí, es una docuficción, un poco, alguien dijo alguna vez creo que era Guerin, el cineasta español que decía que el documental es como una caja de herramientas uno tiene muchas herramientas para combinar hay que simplemente buscarle las formas narrativas y en este caso nos pareció que si bien no podemos recrear absolutamente de forma realista lo que sucedió en la masacre del 36 en Oerán misiones y de ahí en adelante un montón de situaciones así de manera tan estricta por lo menos el tomar como punto de partida como hito para la memoria histórica lo que ocurrió en la masacre y sabiendo, teniendo como excusa digamos la muerte de esta niña ucraniana que fue en representación de su familia en la manifestación en la que fueron emboscados por la policía y sectores civiles de Oerán en ese momento con esa excusa creamos una basilicia poética que es como la voz de la memoria popular la voz de la conciencia que de alguna manera va narrando va llevándonos para tomar la historia de las familias y la mujer rural desde los años 30 en esas primeras oleadas inmigratorias a la actualidad ¿no? Gobierno de... Región, misiones, todo tuvo un gran movimiento de luchas agrarias ¿no? Gobierno de... Nacional de Quien? Sí, cuando sucedió el gobierno conservador era el... perdón, el... sí, obviamente la década infame cuando ocurren los hechos que ellos inmediatamente cambiaron ustedes sabrán de abrir las puertas para decir bueno, recibimos al mundo después ya no les gustó mucho que haya anarquistas, comunistas gente organizándose entonces empiezan a implementar obviamente esa esa ley del inmigrante donde se empieza a perseguir también a personas ¿no? que militaban que se organizaban y en el caso del territorio nacional de misiones todavía era territorio nacional recordemos que misiones tiene muy pocos años de provincialización si se ve en términos históricos ¿no? sesenta y pico de años obviamente estaba estaba bajo bajo esas bajo esas políticas de persecución inmigratoria y ahí sucede una caída de los productos ¿no? que fue histórica cuando la Argentina elige desde el puerto la cuestión cerealera y ganadera ¿no? ¿cuál es el...? bueno esta chica finalmente es digamos el punto de desarrollo de la historia pero es una historia colectiva claro y como como todas estas historias ¿no? y eso es lo que justamente queremos reivindicar por supuesto es colectiva ellos muchos del movimiento agrario misionero después que es el único movimiento agrario regional que se reinventó de nuevo en democracia a pesar que fueron perseguidos ellos nacen en los años setenta pero son perseguidos tienen desaparecidos del propio PESAC que era era su secretario general es asesinado en la dictadura muchos muchos en las cárceles de la dictadura muchas persecuciones también las ligas agrarias ahí en el Chaco ¿no? fueron un movimiento en conjunto ellos dicen que nacen en el caso de Misiones sin ningún lugar a dudas como el puntapié que dio el hito histórico que fue la masacre de Obera en esa manifestación esa primera rudimentaria intención de organizarse para reclamar por los precios de los productos y por mejoras en la calidad de vida ¿no? un parentesco sin duda con el litio y Jujuy ¿no? sí, claro al fin y al cabo puede cambiar el producto pero el producto del que hablamos pero las las políticas siempre de concentración de capital siempre son las mismas y siempre es perseguir a quienes se organizan ¿no? eso sin duda y en Argentina hay varios hay varios sucesos dramáticos de masacre con empresas extranjeras con este oligarquías locales ligadas al comercio internacional ingenios y en Latinoamérica en general ¿no? si uno va a las bananeras el caso de las bananeras en Colombia los mineros en Chile ¿no? bueno nuestra Patagonia trágica ¿no? la Patagonia este una Patagonia trágica hay muchos casos algunos ingenios azucareros claro incluso muy recientes ¿no? muy recientes exactamente muy recientes muy recientes no olvidarse de las forestales tampoco ¿no? claro las forestales exactamente en la noche del apagón en San Martín ¿no? en Ledesma exactamente no hay que ir tan lejos en algunos casos le agradecemos mucho lo van a dar en todo el país ¿cómo van a desarrollar la muestra? bueno la película está recién terminada se hizo por la vía digital del Inca con el apoyo del Inca y del Instituto de Artes Audiovisuales nosotros tenemos en Misiones como una un Inca en pequeño digamos que también apoya todo este tipo de emprendimientos es muy importante el producto de una lucha colectiva del sector audiovisual que logró la ley la ley audiovisual en Misiones y logró tener ese instituto eso es muy importante para nosotros en estos tiempos de economía un poco desquiciada donde es una tarea titánica terminar un documento ¿el instituto tiene algún antecedente con el audiovisual que inauguró Andrada hace unos años ya? bueno yo justamente trabajé nosotros nos conocimos realmente pasa que han pasado muchos años nos conocimos en Posadas yo trabajaba en el sistema de teleeducación y desarrollo del querido Luis Andrada cuando alguna vez nos reunimos en su casa a hablar de radios comunitarias estoy hablando de historia patria no quiero decir que tengamos muchos más años pero algo ha pasado ¿no? así que bueno eso también es una alegría que lo haya mencionado siempre nos acordamos y sí Luis Andrada fue importante en todo esto inclusive aún ya no está con nosotros pero está en el espíritu también de la ley de teatro que se acaba de sancionar en misiones él fue también artífice de eso y ahí estaban con la banda de Santa Fe de Zapata Oscar Robito mismo todo movimiento de teatreros maravilloso claro gente del espectáculo de las tablas del arte popular del teatro popular no el Instituto de Artes Audiovisuales es mucho más reciente es muy muy reciente desde hace pocos años y es producto un poco de todo este cambio porque uno a veces dice hay un cambio tecnológico sí pero el cambio tecnológico es en parte hay un cambio cultural en la manera de comunicarnos digamos digo ahora mismo estamos hablando yo estoy viéndolos a ustedes no es la radio tradicional hay otras maneras ¿no? de aquella vez en que alguien anduvo molestando allá con un canal comunitario poniéndolo al aire y toda la cosa en esa época a la actualidad digamos han cambiado muchas cosas por lo tanto también se necesitaba un replanteo en la cuestión de la producción ya no hablábamos de cine lisa y llanamente ¿no? estamos hablando de otras maneras de otras formas narrativas todas válidas toda la gráfica de ustedes es muy hermosa felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias se hace mucho a pulmón ¿verdad? por supuesto que si no tuviéramos el cine subsidiado en la Argentina que es motivo en ningún lado en Estados Unidos tampoco en Estados Unidos tampoco claro y menos mal que estuvo la etapa de Néstor y Cristina con De Vido que potenció técnicamente y económicamente todas las provincias para que se expresaran bueno mire compañero nunca tuvimos tanto viento a favor realmente tanto viento a favor eso y en parte mire si me permite justamente de eso trata un poco aunque estemos hablando de las luchas agrarias desde otro lado trata Basilicia que es mover el avispero un poquito para que se discuta se hable no todo no se piense que todo es nosotros como realizadores audiovisuales tenemos ese compromiso y tenemos que asumir ese desafío no todo es lo mismo no es negacionismo no es porque alguien gripe cuatro gritos y despelucadamente digamos este mueva la mueva su cabellera y y quiera enamorar a la gente decir que acá se terminó la historia hay mucha gente que dejó su vida la entregó pasó por distintas etapas este así que la memoria para nosotros es muy importante y esto todo tiene que ver con todo ¿no? eh quedemos en contacto porque me interesa la evolución de la obra y y estar en contacto con ustedes así que muchísimas gracias muchísimas gracias no a ustedes Gustavo Gustavo Carbonell el director de Basilicia la historia de la represión en misiones y la pido perdón por la interrupción que tuve se me cortó la transmisión no está muy bien Alfredo tranquilo eh muchísimas gracias Carbonell la mañana del domingo con Martín García cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza que para un peronista 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 que para un peronista